Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Alejandra, por si no me conocías hasta el día de hoy. Si no estás inscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en el botón rojo de aquí abajito. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la ecuación del éxito siendo streamer. Y es que ya llevo cuatro años trabajando en esta industria y siempre las chicas me dicen dame tips, dame consejos, qué tengo que hacer para que me vaya bien. Y ha descubierto que existe esta triada, esta ecuación que hace que a todas las chicas que de verdad la aplican pero muy muy juiciosas les va bien. O sea, es casi que imposible que les vaya mal si es que aplican esto, pero obviamente aplicándolo bien. Entonces, lo primero de esta ecuación es las horas de conexión. Pero yo no les hablo de que se conecten tantas horas pero en mala calidad. O sea, que se conecten y estén en el celular así todo el rato, como que no quieren estar ahí, como que están aburridas, como que ¡ay, qué fastidio! No, yo me refiero a horas de conexión de calidad donde ustedes estén súper activas en el stream, hablando, sonriendo. Hola, ¿cómo estás? Ay, me encanta que pases a verme. La expresión corporal es muy importante. Cuando ustedes se alegren o hagan cosas así, traten de expresarlo también con las manos o que aún están muy felices y se tapen la cara como ¡ay, gracias por este regalo! Ese tipo de cosas, como que estén muy muy activas en el live y sean horas de calidad. Entonces, desde que son nuevas, yo les recomiendo que se conecten al menos de 4 a 6 horas porque cuando son nuevas, la aplicación las recomienda mucho y les pone una etiqueta de nuevas. Entonces, ahí es donde ustedes más van a conocer gente, donde más deben aprovechar a conectarse lo más posible, pero obviamente con horas de calidad. No estar por estar, sino estar bien. Y yo sé que al principio es difícil porque no nos sentimos como tan sueltas en la cámara, pero ustedes creen un alter ego y cuando se conecten piensen que son otra persona. O sea, como que no sean ustedes si es que son tímidas, si es que son muy así. No, ustedes van a ser otra persona más suelta en frente de la cámara y así. Entonces, lo primero de esta ecuación es horas de conexión, pero de calidad. Bueno, el segundo es el carisma. Deben ser muy carismáticas y hablar con todo el mundo. O sea, montar conversación porque así ustedes vendan contenido deben ser carismáticas. O sea, los usuarios deben engancharse a ustedes. ¿Y cómo se hace eso? A través del carisma. Si entra un usuario, Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿de dónde eres? Ay, eres de México. Ay, a mí me encantaría ir a México. Ay, ¿y cuál es tu comida favorita? Y te dice la pizza. Ay, mi pizza favorita es esta. ¿Cuál es la tuya? O qué canción te gusta. Mira, te la voy a poner. Este tipo de cosas, como que incluirlos en la conversación, ser carismática, hablar mucho, muy sociable, es muy, muy importante. Y eso va a ser un mega plus para que les vaya bien. Es más, eso es como que una de las reglas esenciales para que en este trabajo les vaya bien el carisma. Y por último, como tercer punto, tenemos la seducción y atracción. No me refiero a que ustedes tengan que estar vendiendo contenido y seducir al usuario de ese tipo. No. Sino seducirlo a que se quede en su transmisión generando esa atracción. ¿Y cómo van a generar la atracción? Por medio del carisma y con su personalidad. Si ustedes son una niña muy tierna, entonces esa persona se tiene que haber atraído hacia su personalidad tierna. O sea, como que ustedes sean carismáticas, lindas, como que, ay, sí, me encanta verte, que estés en mi live. O si ustedes sí son una chica un poco más atrevida, que sí vende contenido, igual esa persona debe tener como atracción hacia su contenido, pero también hacia ustedes como persona, a su entretenimiento en la transmisión. Porque contenido venden muchísimas chicas. Pero ¿qué es ese plus que hace que el usuario se quede en su sala? ¿Qué hace que ustedes sean su emisora favorita? Entonces, siempre tienen que estar muy conscientes de esto. Vendan o no vendan contenido. Si ustedes tienen una forma de ser, como les digo, más tranquila, más tierna, o si son una chica un poco más, pues sí, seductora, ese tipo de cosas deben tenerlo siempre muy presentes. El usuario debe sentirse atraído hacia su persona, hacia su carisma, hacia su transmisión en general. Y deben convertirse en su emisora favorita. Eso hace que tengan la ecuación del éxito, más que, mejor dicho, con esa ecuación del éxito les va a ir bien en el stream, sí o sí. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva muchísimo. Si tienen algún comentario, déjenlo aquí abajito. Nos vemos la próxima. Recuerden ser amor de atitud, intuición y disciplina. ¡Arreglar! ¡Gracias! ¡Gracias!